FM 89.1 Radio Universidad Por suerte se está estableciendo una cadena de solidaridad que parece que desde el Estado Nacional hay algunas respuestas que nos llaman mucho la atención Vamos a saludar a la Secretaria de Desarrollo Social de La Matanza Liliana Pintos. Liliana, ¿cómo le va? Jorge Chamorro la saluda ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Liliana. Un poco estamos impactados porque si bien es cierto que el tema tiene sus vericuetos jurídicos las respuestas que dan desde el Estado Nacional de la Ciudad de Buenos Aires sobre el fenómeno de la gente en situación de calle y la imposibilidad de trasladarlos a los paradores nos suena... ¿Le parece, Liliana? ¿Podemos escuchar lo que dijo Diego Santilli hoy a la mañana? A ver qué opinión le merece. ¿Puede ser? Son 20 segundos, nada más. Por favor. Ahí está. A ver qué dijo Diego Santilli. Vuelvo a decirte, hoy los paradores ni siquiera están al tope o sea, hay una población que va a nuestros paradores pero vos lo que decís es que hay gente que elige dormir en la calle con tres grados sobre ir a un parador. Pero sí, Juan, esto pasa en todo el mundo. No es una situación solo en la Argentina. Preguntás en las principales ciudades del mundo y hay mucha gente que... No, hay gente que prefiere no ir a dormir a un parador. Bueno, es decir, un poco yo lo tradujo así. Y si no quieren ir a un parador, ¿qué va a hacer? Que se mueran de frío. Primero, solamente, Liliana, ahora la vamos a escuchar usted que es la que sabe, mi experiencia, yo estuve en Escandinavia hace 10, 15 años, por ley no puede haber gente en la calle. Por razones obvias, porque allá hace mucho frío, pero por ley lo solucionaron. El tema jurídicamente lo solucionaron y en Estados Unidos, de última, obligaron a los bancos a abrir los cajeros. Parece que en la ciudad de Buenos Aires la cuestión pasa por si quieren o no quieren. ¿Qué opinión le merece? Bueno, buenas tardes a todos, fundamentalmente. Mira, la verdad que es una opinión, primero y principal, nosotros tratamos de poder, que lo estamos articulando, hace un par de días sacando de la ola de frío que estamos teniendo. Vos tenés gente que sinceramente cuesta sacarlo de la calle, pero no quita de que puedas llevarlo en algún establecimiento, algún hospital o alguna iglesia que hoy estamos articulando fuertemente en la matanza, de poder acercarlo a que no tome frío, ¿no es cierto? Claro, yo me acuerdo que con Ibarra lo discutíamos también. Él alegaba, en una intendencia progresista de la capital federal, él alegaba que la dificultad, ¿es cierto? Que son gente particular, que tienen sus problemas, que podía haber, digamos así, se me fue el nombre, pérdida de la libertad, es decir, alegaban que se podía... La privación ilegítima. Privación ilegítima. Privación ilegítima de la libertad. Pero hay que darle alguna solución, no se puede permitir que se mueran de frío. Yo creo que la solución la tenemos que trabajar en conjunto. Mirá, el otro día estaba con un par de chicos en la universidad, no es tan fácil de sacarlos. Digo, me parece que tendríamos que trabajar muy fuertemente. Yo puntualmente te digo, nosotros desde ayer, que estamos tratando de ver... Ahí tenemos un caso puntual, si me permití que te lo comenten. Por favor. Nosotros tenemos un tema muy puntual, una familia en Almafuerte, muy cerca de la municipalidad, que creo que actuamos como cinco veces con esa familia, y de donde los hogares que nosotros tenemos convenio, se van. Están dos o tres días, se van. ¿Entendés? Cuesta muchísimo sacarlo, pero no quita de que uno pueda tener una articulación, porque algún problema muy particular tienen cada uno. Digo, es muy difícil hablar puntualmente de cada caso. Pero sí comparto lo que vos decís, es muy triste ver gente a la noche en la calle. No, yo te entiendo. Justamente, una cosa es cierto, hay todo un fenómeno particular, eso está estudiado, vos lo sabés mejor que yo, tengo entendido que en general el colectivo de gente en situación de calle, muchos tienen problemas psiquiátricos, no tienen familia, se han sido abandonados. Es todo un tema muy variopinto y doloroso y complejo. Lo que estamos diciendo, que más allá de que se quieran quedar en un parador durante, a vivir o hasta mejorar su vida, lo que no se puede permitir ante una ola de frío, no darle una solución a ese tema. Comparto totalmente lo que vos estás diciendo. ¿Cuál es la solución que da hoy por hoy el municipio de La Matanza a este tema, Lidiana? Nosotros hoy estamos teniendo aparadores en el primero, segundo y tercer cordón, articulamos con el 147 y tenemos colaboradores que en este caso están ya a partir de ayer a la noche en las calles o llevándolo en los lugares que nosotros pudimos articular para llevarlo y pasar la noche. Nosotros articulamos con el Padre Bachi, con el Padre Cano, Iglesias Evangélicas, que se armó una subsecretaría de cultos que también colaboran, iglesias que ellos tienen para asistir a la gente. Claro, tienen contacto directo ellos, ¿no? Tenemos contacto directo, gracias a Dios, desde ese sentido y con el trabajo que se estuvo haciendo, vimos más, te quiero informar que justo estaba hablando con un compañero en los hospitales ellos también buscan el refugio y nosotros articulamos de llevándole comida, alguna frazada. Estoy contando todo lo que estamos haciendo. El polideportivo de Catán y el Alberto Balestrini está abierto de las 8 de la mañana a las 18 horas para cualquier tema de donación como la Secretaría de Desarrollo Social, los comedores también se pusieron a disposición, los comedores de la noche para un plato de comida, digo, la verdad que es la primera vez que estamos muy fuertemente a ese extremo, ¿no? La situación es tan grave que han tenido que llegar a todas esas medidas, ¿no? Es muy triste y aparte te quiero comentar tantas familias que dejaron de alquilar por no llegar poder renovar sus alquileres, ¿no? Que eso también es grave. Liliana, ¿qué tal? Buenas tardes. Mauro Jardón la saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Por lo que usted describe, entiendo que ha sido o en el último tiempo ha aumentado la cantidad de gente que se ve en situación de calle, pero también quería preguntarle por la composición de esas personas, porque Jorge decía recién mucha gente sola, tal vez que no tiene familia, y usted mencionaba un caso particular hablar de una familia entera ya en situación de calle. ¿Esto es habitual que se vean familias? Ya no hablamos de gente que tiene problemas psiquiátricos, sino que al contrario, como dice usted, no puede pagar el alquiler o se quedó sin trabajo y está toda la familia en la calle, ¿eso está pasando en La Matanza? No es habitual, pero está pasando. Si ustedes mismos salen lo pueden verificar y lo pueden ver. Si a ustedes les pregunta, tiene de 10 casos 3, lo que te estoy comentando. Qué guapo. Familias. Bueno, si la hija de Tinelli no puede pagar más el alquiler, te imaginas. Bueno, desde el macrismo dicen que es todo una pereta del kirchnerismo para desacreditar al gobierno todo esto de la gente en la calle. La verdad que no. Mira, nosotros estamos teniendo lo que opinen o no, lo digo con todo el respeto. Nosotros estamos tratando de ver una realidad. No te estamos diciendo que estamos, que hay 100 personas en la calle, porque nunca dije número. Si no digo lo que estamos articulando, pero que la gente está, está. Si vos vas por Arieta, Indar, la gente, cómo están, no lo digo yo, pasá después de las 9 de la noche y lo tenés. Qué guapo. Tremendo. No es mucho, pero están. Podés repetir el dinero, eso es tan amable. Vas a la estación de González Catán, vas a la estación de Ramos Mejía, no sé qué decir. Se ven, no es algo que uno inventa. Sí, sí, está claro. Podés repetir los paradores, esos lugares, a dónde, para todos aquellos que están solidariamente escuchando, para poder asistir a esa gente, a dónde tienen que recurrir, Liliana, por favor. Sí, el teléfono nuestro es el 147, desde ahí las personas que llaman, nosotros lo articulamos con todos los aparadores que tenemos. tantos las iglesias, mirá, y tenemos 20 lugares, yo te puedo decir lo que me puedo recordar, el Padre Bache, el Padre Tano, una iglesia evangélica por Ruta 3, en González Catán, en La Ferrer, en Casanova, si querés después te lo paso bien, pero llamando al 147 y te lo paso a la producción no hay ningún tipo de problema. Excelente. Una más, Liliana, porque esta mañana nuestros compañeros del Uno Digital también charlaron con el titular de Red Solidaria de La Matanza, con Fabián Cornejo, y manifestaba una situación que no han podido mantener una comunicación con nadie de desarrollo social en este caso y que ellos están también haciendo este trabajo, las recorridas nocturnas, no sé si tal vez hay pensada alguna articulación con estas organizaciones que también ya tienen una estructura armada o si trabajarán por vía separada. No, no, la verdad que a mí no me llamó Daniel, tengo gusto de, no tengo gusto de conocerlo, pero sí tras de Nicolás Fusca, lo voy a llamar y le voy a decir cuáles son las articulaciones que estamos haciendo en la zona de González Catán que él está. Ah, bueno, bueno, que valga entonces como vehículo para mejorar todo esto. Liliana, muchas gracias, estamos, esperamos la información, así la vamos pasando y quedamos a disposición para cualquier cuestión que necesiten difundir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Liliana, hasta luego. Bueno, la Secretaria de Desarrollo Social de La Matanza, Liliana Pintos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca. de la la Matanza, ¡Gracias!